Señor Jesús, en este día me acerco a ti, reconozco que te he ofendido, que te he ofendido y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora me arrepiento de todo corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Lávalos con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy salva ahora. Soy salva ahora. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así con los ojos cerrados, mi hermana María. Vamos a hacer esta oración de renunciamiento a estas cosas que usted me ha dicho en esta mañana. Repita conmigo. Yo renuncio. Yo renuncio. Y me declaro libre. Y me declaro libre. De todo tormento. De todo tormento. En mi vida. En mi vida. Yo renuncio. Yo renuncio. Y me declaro libre. Y me declaro libre. Y me declaro libre. De toda opresión de enfermedad. De toda opresión de enfermedad. En mi cuerpo. En mi cuerpo. En mi mente. En mi mente. En mi voluntad. En mi voluntad. En mis emociones. En mis emociones. Yo renuncio. Yo renuncio. Y me declaro libre. Y me declaro libre. De toda tiroides. De todo dolor a los hombros Yo renuncio Y me declaro libre De todo calambre en mi cuerpo Yo renuncio Y me declaro libre De todo dolor en mis rodillas y en mis huesos De todo dolor en mis rodillas y en mi cuerpo Yo renuncio Yo renuncio Y me declaro libre ahora Me declaro libre ahora En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Amén Amén Con los ojos cerrados mi hermana María del Carmen Va a escuchar esta oración en esta mañana Padre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Me levanto contra todo espíritu malo Que me está escuchando Y que me está mirando en estos momentos En el nombre poderoso de Jesús Mando que salga Todo espíritu malo de ese cuerpo En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Ahora mismo Sal de ese cuerpo ahora Por el poder de la palabra Mando que salgas ahora Ahora mismo Esa tiroides Esas glándulas de tiroides en el cuello En el nombre de Jesús de Nazaret Glorificate ahora mismo Tóca ese cuello Toca esas glándulas de la tiroides Ahora mismo Por el poder de la palabra Se sana ahora Se sana ahora Por las llagas de Cristo En el nombre de Jesús de Nazaret Todo dolor en los hombros ahora Todo dolor en los hombros En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo Por el poder de la palabra Mando que salga Todo dolor Todo malestar Todo calambre Sal de ese cuerpo ahora Te estoy mandando que la suelte Te estoy mandando que salga Todo calambre Suelta ese calambre ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo Padre Ella confesó Ella confesó Con su boca Padre mío Toda condición que tiene Y con esa confesión Le quitamos la carta De legalidad A todo espíritu de enfermedad Que está en ese cuerpo Y en el nombre de Jesús Mando que salgas ahora Todo calambre Sal de ese cuerpo ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo Me dirijo Al dolor de las rodillas Al dolor de las rodillas Al dolor de las rodillas Dolor de rodillas Dolor en los huesos En el nombre de Jesús Todo espíritu Succolini Que se meta en los huesos En el nombre de Jesús Mando que salgas ahora Suelta ese cuerpo Suelta ese cuerpo Suelta ese cuerpo Suelta ese cuerpo Todo dolor Todo dolor En los huesos En las rodillas Ahora mismo En todo sistema De las rodillas Sal de ese dolor ahora Suelta ese dolor En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora mismo Algo está pasando ahora Algo está pasando ahora Algo está pasando ahora Veo cadenas cayendo ahora Hermana María Hay cadenas que están cayendo ahora Hay cadenas que están rompiéndose ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda brujería ahora Todo envío ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora mismo Lo quebranta ahora Toda brujería Se quebranta ahora Se cancela En el nombre Poderoso de Jesucristo Ahora mismo Ahora mismo Vas a salir Vas a salir Vas a salir de ella La vas a soltar La vas a soltar Vas a soltar Ese dolor Lo va a ir Se va a ir ese dolor ahora Ahora Te vas Ahora Te vas Te mando que la sueltes ahora Te mando que la sueltes ahora Abre la boca y sal ahora Abre la boca y sal ahora Abre la boca y sal ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí viene, viene subiendo algo del estómago ahora, viene subiendo algo del estómago ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, viene algo subiendo del estómago ahora, en el nombre de Jesús, y vas a ir ahora, y vas a ir ahora, te estoy mandando que salga, te estoy mandando que salga, te estoy mandando que la sueltes, te estoy mandando que la sueltes ahora, en el nombre de Jesús, la Biblia dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual ha sido enviada, y esta palabra fue enviada para que esta mujer sea tocada, sea sanada, sea liberada en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, algo está pasando, algo está sucediendo, algo está sucediendo, puede levantar los hombros, puede levantar las manos, puede levantar las manos, levanta las manos, hermana María, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, lo más alto que pueda, lo más alto que pueda, lo más alto que pueda, en el nombre de Jesús, lo más alto que pueda, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, se fue el dolor ahora, se fue el dolor ahora, toda molestia se va, toda molestia se va, el diablo es un mentiroso, el diablo es un mentiroso, el diablo es un mentiroso, ahora mismo, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, bájelo y súbalo, Bájalo y súbelo ahora Bájalo y suba los hombros ahora Bájalo y suba ahora Eso es, eso es Algo está sucediendo Algo está pasando ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Se sana ahora Puedo levantarlo Puedo levantarlo El brazo que no podía levantar Lo puedo levantar Gloria a Dios, siga levantándolo Y el otro, también lo podía levantar Gloria a Dios Póngase en pie, póngase en pie Póngase en pie, póngase en pie Algo está sucediendo en los aires Algo está pasando en los aires Algo está pasando en los aires Levante las rodillas, levante las rodillas Haga lo que no podía hacer 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 Dígame que está sucediendo Aleluya yo siento la presencia de Dios lo que no podía hacer lo que no podía hacer lo que no podía hacer gloria a Dios siento la presencia de Dios siento la presencia de Dios aleluya 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 puede doblar las rodillas puede doblarlas levanta las rodillas levanta las rodillas levanta para ver ahí eso no puede hacerlo no y la otra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios es grande Dios es grande Dios es grande Dios es grande aleluya gloria a Dios ¿qué pasó? cuénteme cuénteme hermana María ¿qué pasó? puedo mover los brazos puedo mover los brazos no los podía mover pastor era un dolor muy grande que no podía mover tenía que ir a la peinarme tomar el brazo y poder peinar pero ahora yo puedo puedo mover tóquese tóquese la cabeza tóquese el pelo tóquese el pelo como si tú eras peinándose sí no podía hacer eso no gloria a Dios gloria a Dios ¿qué sintió? ¿qué sintió mientras orábamos? gloria a Dios ¿qué sintió cuando orábamos? ¿escalofrío sentía? la señora de mi nuera ajá bendiciones Dios la bendiga Dios la bendiga igualmente pastor yo sentí yo estaba de allá orando y sentí escalofrío en la espalda gloria a Dios yo sentí una muy fuerte en la espalda ¿usted tenía algo en la espalda? como un escalofrío sentí ese es un escalofrío bien fuerte ok pero le pregunto ¿usted tenía alguna condición en la espalda o no? yo acá sentía dolor sí el dolor por la columna ok ¿y qué pasó ahora? ¿se puede agachar? yo no ahora siento bien que tengo la espalda bien pero sentía una molestia muy fuerte acá en la espalda oh tenías una molestia una molestia ¿y ahora te puedes agachar? una molestia una molestia como de la mala de la mala postura ok un dolor en la espalda ok ¿y ya no la tienes? pero ahora siento no la tengo como que se me alivió toda la espalda no siento dolor gloria a Dios gloria a Dios dos sanidades en una oración la gloria es del Señor que bueno me alegro Dios es poderoso así que amén Dios es grande y maravilloso gloria a Dios a Él sea la gloria la honra por siempre amén amén